Es el sonido de la reconstrucción. Calle Voxalna, Buxa. Las casas aquí fueron devastadas en los primeros días de la guerra y se están volviendo a levantar a un ritmo que sorprende incluso a los vecinos. Espero que esto sea un nuevo comienzo, el inicio de algo bueno en la calle Voxalna, y después Irpin y luego reconstruiremos toda Ucrania y será aún mejor que antes de la guerra. El proyecto lo patrocina la fundación de Howard Buffett, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett. Para muchos, es un símbolo de la resistencia ucraniana, pero es un caso excepcional. A solo 15 kilómetros de allí, el pueblo de Moshun sigue en ruinas, la misma imagen que hace un año. Esto es lo que queda de la casa de Ana, destruida por la artillería rusa. Ahora vive en un contenedor costeado por la fundación Rotaria, literalmente, entre los escombros de su antigua casa. Y no vive sola. Miren qué hermosa niña tenemos aquí. Ana comparte este espacio, un único ambiente con su hija y su nieta. Vivimos aquí las tres. A veces viene mi hijo, el menor. Él duerme arriba y nosotras, mi hija y yo abajo. ¿Qué le vamos a hacer? Desde el verano pasado, viven así. Ana solicitó ayuda al Estado para reconstruir su casa, pero aún no ha recibido respuesta. Hicimos toda la burocracia, pero todavía no han decidido si nos concederán algún tipo de ayuda o no. No sabemos más. Ana sabe que hay muchísimas personas en su situación. Solo en su pueblo, el ejército ruso destruyó cientos de casas. La cifra se eleva a cientos de miles en todo el país. Iván Pervitsky, experto en política social, afirma que el gobierno ha hecho un gran trabajo encontrando alojamiento para casi todos los que lo necesitan. Por otra parte, el Estado ucraniano no tiene una visión a largo plazo de cómo va a devolver a la gente sus hogares. Primero, tenemos un programa de indemnización para quienes han perdido su hogar, para que puedan reconstruirlo. La casa de Ana tendrá que reconstruirse desde cero porque apenas se conservan los cimientos. Quiero vivir lo suficiente para reconstruir esta casa y saber que si yo me muero, mi hija y mi nieta tendrán una casa de verdad en la que vivir. Dice que su familia encontrará la manera de conseguirlo, aunque tenga que hacerlo sola.